Suscríbete, mantente informado, noticias actuales y confidenciales. Mantente informado en este vídeo. Hoy hay una sorpresa en el último vídeo, no te lo pierdas. A las 9 de la noche. Los pájaros vuelan. Tú vuelas ves tu belleza. Ha grabado en vídeo a tantas mujeres girando a su alrededor. Y ninguna de ellas es solo ficción. No entendí el vídeo si vi la nueva película de Engin en Netflix y me gusta algo así. Buen viaje. Y es aplicable a los hombres que tienen una tradición especial de los Balcanes que hablan saber que no necesitan su jurisdicción y aún es aplicable a los hombres. Transfiere mucha nobleza a sus fanáticos. Nosotros le deseo lo mejor. Muchas bendiciones para él. Sus actuaciones son muy profesionales. Han no puede escribirlo por una simple razón. Según tengo entendido, ya estaba en Italia cuando escribió. Y todavía estaba bajo la influencia del pensamiento para Paquete. Como casado con Diletta L.O.T.A. Te quiero mucho. ¿Quieres dar la oportunidad? Así que mejor. C-O-N-S-I-D-E-R-E-M-O-S Que una carta es una imaginación. Porque, de verdad. Demuestra lo fabuloso y duradero que es Han. Por eso sus relaciones son cortas. Todo es solo el resultado de la atracción sexual y se cansa rápido. Amo a Han pero hasta ahora, excepto por la acción de L.O.T., su amor dura en un proyecto. No puedes estar con Han. Eres un hombre. No. Da paz y Demet es tan tranquila y segura y no se lo merece. ¿Es hermosa y enamorada? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!